Y en nuestra Alianza Informativa, Tu Bar con 90 Minutos, Yalena Jacome nos cuenta tu denuncia, tu noticia y tu región. Hola, soy Yalena Jacome y comenzamos con este robo que demuestra que hay ladrones para todo. Este robo ocurrió en el barrio San Nicolás de Cali. Este sujeto se llevó una lámpara en un almacén. Dice quien denuncia que la lámpara solo cuesta 26 mil pesos y que tuvo hasta tiempo para despegar el empaque. En tu región dos noticias. La primera tiene que ver con la destrucción que hicieron las autoridades de una pista clandestina que habían hecho los guerrilleros del ELN en Mercaderes Cauca para la movilización de droga hacia Centroamérica. Y en Jamundí, Valle, un caso de crueldad animal. Miren lo que se encontró un ciclista. Tres perritos decapitados. El ciclista ya puso el denuncio y las autoridades ambientales están investigando el caso. Y en tu opinión, estas imágenes que muestran el interminable trancón que tuvieron que padecer quienes se movilizaban ayer por la autopista sur de Cali. Un accidente entre la vía Jamundí-Cali y la ciclovía nocturna, como lo ven, generaron el caos. Pues a propósito, quisimos hacer una encuesta para preguntar si es posible que se pueda cancelar la ciclovía nocturna solamente mientras se ejecutan las obras en la autopista sur y en la calle 16. Y me despido con este video que tiene que ver con la ingeniosa pero arriesgada maniobra que se inventaron en Orito Putumayo para pasar las motos por un puente que colapsó. Lo hacen suspendiendo las motos en cuerdas de acero. Solo cuesta 10 mil pesos acceder a este método. Recuerden que nos encuentran en Google como Tu Barco y en todas nuestras plataformas digitales.